¡Gracias! Vamos a verla, viene el disparo, la pelota pasa, la pelota pasa y el arquero se queda viendo, vamos a verlo otra vez, ¡ah! le pegó en la espalda ahí, precisamente a Cervantes, ¿verdad? Vamos a verlo otra vez, es gol de Cervantes, vamos a ver, y no hay fuera de lugar, sí, es gol de Cervantes. Era muy extraño, ¿no?, que Bernal, este, de tan lejos que estaba la pelota, no, no pudiera hacer algo, y sí, bueno, pues ese desvío totalmente, pues este, genera este gol, ¿no? De todos los modos, me parece. Acá llega la máquina, espera Villaluz, pelota muy arriba, de volea, tiro, golazo, golazo, golazo. ¡Oh! ¡De alfombra roja y caravana! ¡Qué golazo, señor Chaco! ¡Si baile, le baile! Un acto impresionante, la verdad que ahí, importante, no había nadie de Puma cerca en el rechace, y el Chaco, bueno, pues aprovechó esta situación, ¿no? ¡Qué clase de disparo, disfruten esta por arriba de la pelona de Verón, no llega Bernal, porque es un tiro fenomenal del Chaco que pone a la máquina, con la ventaja! ¡Esa es una hermosa toma! ¡Disfrutando esto!